Laura Zapata enfrenta un nuevo problema. Ahora responsabiliza a Elena Cepeda, la esposa del gobernador de Morelos, de lo que le pueda pasar. Tengo miedo de lo que nos pueda pasar a mí y a mi familia, y responsabilizo a la señora Elena Cepeda de lo que nos pueda pasar, dice Zapata. En declaraciones al periódico Basta, la primera actriz cuenta por qué surgen los problemas y la supuesta amenaza en su contra. Ella me culpa de que las redes sociales la señalan como que ha personalizado las donaciones de productos en cajas a nombre del DIF, y yo no soy quien generó este tipo de información, sino que es el clamor popular. Hace unos días, Laura se puso a reunir víveres, a través de Anda Rescata, para los damnificados de Morelos. Supuestamente Elena Cepeda la ha amedrentado diciendo que la actriz es la responsable de que mucha gente señale a la primera dama de que están haciendo mal uso con los víveres que llegaron a Cuernavaca. Laura, quien ha participado en telenovelas como Rosa Salvaje y La Gata, entre muchas más, vive aterrada. La señora me llamó y casi gritándome me dijo que yo era la responsable de que 8 millones de clics en las redes sociales la estuvieran culpando de que los productos fueron etiquetados por el DIF y que nos invitaba a que lo comprobáramos, dijo.